Aficia este programa 100 Fuegos, la diversión segura Hola, ¿cómo te va? Bienvenidos al capítulo 71 de Expresión Chacarita Arrancó la pretemporada y obviamente en el primer día de trabajo así estuvimos para hablar y tener las declaraciones de los principales protagonistas obviamente incluido el chulo Riboira con vistas a este nuevo Nacional B que está a punto de comenzar pero tenemos como siempre mucho más que eso estuvimos en la jornada del futsal en una nueva victoria de la primera división del equipo funebrero y en nuestra sección de los históricos hoy tenemos invitado a un querido por todos ustedes el gato Mariano Mignini quedate hasta el final, esto es Expresión Chacarita y así comenzamos ¡Gracias! ¡Gracias! Primer entrenamiento finalizado ¿Qué balance se hace? ¿Cómo se encontró a los jugadores físicamente hablando obviamente? Bueno, muy bueno, sí, la verdad hoy empezamos con 18 jugadores la verdad que bien, una gran predisposición de los jugadores y lo que hicimos hoy fue una evaluación para hacer un trabajo personalizado en lo que resta de acá el año se evaluó lo que es la fuerza reactiva y la fuerza máxima con la pedana electrónica y después hicimos un trabajo de resistencia para determinar el máximo consumo la idea de esto es que cada jugador trabaje en su condición y en su peso y en su forma con su individualidad de capacidad física de lo que hicimos hoy armaremos grupos para poder trabajar en grupos iguales En el caso que llegue alguien dos semanas o una semana antes de que empiece el campeón ¿Entonces trabaja de otra manera? ¿Se lo prepara distinto? Y bueno, sí, primero tenemos que hacer un diagnóstico, ¿no es cierto? Tenemos que evaluar en qué condición llega y sin duda que tenemos que hacer evaluaciones por lo que te dije anteriormente porque te doy un ejemplo, en el trabajo de la musculación uno tiene que saber con qué peso tiene que trabajar cada jugador y en el caso de la resistencia también para poder armar un grupo de trabajo acorde a la aptitud de cada jugador Los chicos se quejaban que son muy exigentes, ¿qué tenés para decirle? Nada, yo siempre creo que nos vamos conociendo el trabajo ha sido muy bueno, gracias a Dios hemos venido una semana antes, un mes antes de que termine el campeonato nos fuimos conociendo, siempre el trabajo es mucho más fácil y más plácido si vos conoces el plantel y te conocen a vos cómo trabajas Si se quejan, bueno, no está mal Yo sé que a mí no lo han hecho, siempre se manejan con respeto conmigo pero lo que destaco es una gran predisposición para el trabajo ¿Cuesta volver a arrancar? Nada, un poco ya la costumbre, un poco el frío pero no, ha sido un día bastante movidito por ahí volver a mover los músculos pero contento de poder haber arrancado bien Se comenta que el preparador físico es bastante exigente que los tiene bastante activos durante toda la práctica Y se ha hecho hincapié en eso, en que nos decía hoy el chulo que tratemos de no putearlo muy seguido Nada, bien, el profe la verdad Gente muy capaz, bueno Tiene ya un nombre hecho en el fútbol Ya sabíamos de que iba a ser duro pero somos conscientes de que trabajando así el resto de la temporada va a ser útil Mentalizado en que va a ser un torneo durísimo por lo que vos remarcabas, va a tener otra jerarquía Más allá de que siempre es un torneo duro va a estar muy competitivo y lindo Vamos a disfrutarlo, tratar de hacer las cosas bien para estar peleando los primeros puestos Se terminó finalmente la novela ¿Vas a seguir un ánimo sin Chacarita? Sí, muy contento por poder continuar así que bueno, poner la cabeza en lo que se viene que va a ser duro Muchos equipos pesados así que bueno, a partir de hoy trabajar fuerte para que tengamos un buen año Coco me lo había comentado que antes que termine el otro campeonato que la idea era no traer otro arquero que la idea bueno era que estemos los cuatro que estuvimos hoy y no, como decís vos uno lo toma mejor en el sentido de que va a poder pelear mejor un puesto por ahí sabemos que Nico va a atajar obvio por lo que es Nico y por lo que le da el club y bueno, después pelear con Gonza y con Bruno para poder tratar de ser suplente y tratar de cuando no esté Nico dar lo mejor Seba, estás otra vez en Chacarita te desvinculaste de una manera que quizás no querías de Aldo Sibi pero llegas con ganas a Chacarita Sí, así tal cual pero bueno, vengo a un equipo que no puedo bajar de los primeros lugares donde realmente eso motiva mucho el pelear un ascenso y lógicamente debo ver a esta gente la alegría de jugar en primero otra vez ¿Qué te dijo el chulo? Eso, pelear arriba hay que pelear si o si el campeonato es Chacarita esto así que motiva en todo sentido ¿Físicamente cómo estás? No, bien, bien me siento mejor ahora cuando era más joven realmente pero una cosa decirlo y otra cosa verlo dentro de la cancha espero que dentro de la cancha la gente esté contenta conmigo Chulo arranca una nueva temporada un campeonato importante se viene vimos una charla al inicio del entrenamiento con los jugadores ¿Qué se les dijo? No, algunas pautas de trabajo que ya las sabían ellos porque ya veníamos de la etapa anterior un poquito pero decirles que bueno que las cosas van a ser diferentes de acá en más en muchas cosas en pauta de trabajo en lugar de entrenamiento en cómo nos vamos a manejar ¿Estás conforme con los refuerzos que están hasta acá? ¿Penas, pades y morales? Sí, por ahora tenemos que ver también ver a dónde lo tenemos está la palabra por lo menos faltará firma y bueno, faltaría obviamente muchos más pero sí están muy avanzadas las conversaciones con algunos espero que en estos 4 o 5 días se empiecen a definir todo ¿Se puede adelantar algún nombre si hay algo en visto o que se está charlando? Adelantar no porque viste cómo es esto pero sí que falta reforzar de mitad para arriba faltan todos faltan jugadores te imaginas que nosotros tenemos que traer mínimo 12 jugadores así que para que poder conformar hoy tenemos 16 acá más 12 seríamos más o menos un número que es lo que quiero entre 28 y 30 jugadores así que hay que traer Se habló de Bastianini de Fernández como 9 los conocés los pediste vos Sí, sí pero aparte de ellos hay 3 más también que se está charlando que no son fáciles pero son 4 o 5 jugadores que de ahí tenemos que traer así que son los los delanteros son los más complicados porque esperan hasta el último momento pero bueno vamos a ver De los jugadores que vos pediste en un principio ¿hay varios descartados ya? Hay algunos que ya te dijeron que no pueden venir otros que quieren esperar un poco más hay de todo hay algunos que puede ser que esta semana se cierre si Dios quiere entonces por eso hay que esperar Chulo, por último y una pregunta incómoda quizás para vos durante la semana se habló o trascendidos de que quisiste dar un paso al costado para dejar tranquila a la gente adelante de la cámara de expresión Chacarita ¿qué podés decir? Que a mí me gustaría que vean que a ver que traigan el CD o que traigan la grabación de donde dije esa tremejante pavada son inventos chicos inventos ¿cómo voy a ir si estamos con todas las pilas los dirigentes se están comportando bien? y sería bueno que lo que dicen que a veces que tiran para hacer un daño que traigan la grabación o el CD y que dije que yo me iba si no tenían los refuerzos inventos de quién crees quién crees que te puede llegar a querer afuera Chacarita no sé no sé si a mí al club le quiere hacer un daño a mí no a mí qué daño va a ser yo estoy tranquilo con lo que hago a mí no al club o tratar de distorsionar la cosa para que Chacarita no dé el quiebre que necesitamos que es un salto de calidad para este año bueno Chulo gracias y muchísima suerte a ustedes chicos un abrazo Cien Fuegos la diversión segura Telvón Zingería chapas para techo acanaladas trapezoidales galvanizadas y plásticas ruta 8 número 4569 San Martín baterías el 21 ventas y colocación avenida Ilia 2100 Villa Maipú San Martín Avercruz puertas ventanas aberturas portones en general somos parte de tu proyecto ruta 8 número 8968 Loma Hermosa Naipes La Española de San Martín al mundo Naipes clásicos y promocionales con el logo de tu empresa www.naipes.com.ar lava tu auto en Autosol y disfruta de toda la línea de productos Balcarce Autosol cumplimos 30 años junto a vos en Autosol La Española de San Martín